Arrancó el fútbol en Perú y en Argentina, goleada de los grandes peruanos Sporting Cristal y Universitario. Sigue el fútbol en Paraguay, sigue el fútbol en Colombia, siguen los torneos estaduales. Y a pedido de muchos de ustedes vamos a sumar el resumen de la Liga Mexicana. Así que con ustedes el resumen del fin de semana en el fútbol sudamericano. La Liga Peruana Ganó 4 a 0 en condición de visitante contra Carlos Manucci. Resultado interesante también. Creo que los equipos peruanos, los grandes peruanos siempre hacen la diferencia puertas adentro en la Liga Local. Pero la incógnita será ver si pueden transmitir este buen nivel al fútbol internacional. Recordemos que igual Perú hizo buenas copas en 2023. Sporting Cristal le empató a Fluminense en el Maracaná. Sacó un empate con River de local. Estuvo bastante bien. Y por ejemplo, Universitario salió segundo en su grupo, dejando afuera a Santa Fe de Bogotá y a Gimnasia de la Plata. Hizo una buena serie contra Corinthians. Alianza Lima pudo ganar después de tantos años. Entonces, tengo buena expectativa para 2024 en las copas. Pero bueno, como les decía, rápido repasamos el fútbol peruano con este triunfazo 6 a 2. Tres goles de Martín Cauteruccio en su debut como futbolista de Sporting Cristal. Puede ser una pieza clave en las copas. Recordemos que Sporting Cristal juega fase previa. Primero con Always Ready y si gana, lo más probable es que le toque contra Nacional para definir el cupo a la fase de grupos. Un dato para destacar. El técnico de Sporting Cristal es Enderson Moreira. Un entrenador que hizo toda su carrera en el fútbol brasileño. Y entre otros títulos podemos mencionar la Serie B del Brasileirao que obtuvo con Botafogo en 2021. Y vino a reemplazar a Thiago Nunes, o sea, otro brasileño. Ojo con Sporting Cristal que está adoptando esta nueva tendencia de técnicos brasileños. Veremos cómo le va. Pasando a hablar de universitario, tenemos que decir que es el equipo de 2023 con dos caras nuevas muy importantes. Jairo Concha y Christopher González. Concha fue titular, González fue suplente. Creo que los dos van a ser piezas fundamentales en el mediocampo. Y recordemos que el entrenador ahora es Fabián Bustos. Yo le tengo muy buena expectativa a la crema para la Copa Libertadores. Arranca directo en fase de grupos. Al igual que Alianza Lima, que debutó con victoria también en el fútbol peruano. 2 a 1 en condición de local. Venció a la Universidad César Vallejo. Y como otros resultados podemos mencionar que Cusco, que era Real Garcilaso, le ganó 3 a 2 a Melgar como visitante. Cienciano ganó 1 a 0 su partido. Y no mucho más, teniendo en cuenta que este resumen es largo y no quiero ir con todos los resultados sin aportar nada. Hubo 6 expulsados en la fecha, en solo 8 partidos. Así que, dato para mencionar. Y hoy se completa la fecha con el partido de Chancas, que es uno de los debutantes, uno de los ascendidos. Se llama Deportivo Los Chancas. Así que, nombre curioso, veremos si en unos años lo tenemos en la Sudamericana. Nos vamos a hablar del fútbol colombiano que tiene 3 punteros. Independiente Santa Fe, el Ascendido Fortaleza y Águilas Doradas, que juega fase previa de Libertadores con Bragantino. Me meto rapidito en Santa Fe, que tiene un Hugo Rodallega intratable. Había metido el gol de la victoria en la fecha 1 y ahora metió un doblete para darle vuelta al partido a Envigado. Independiente Santa Fe, que este año no juega ni Sudamericana, pero que parece un candidato fuerte a pelear por el título colombiano. El Águilas Doradas del Bolillo Gómez le ganó 1-0 a 11 Caldas, que había ganado la primera fecha. Y la gran sorpresa es Fortaleza, que en este caso venció 2-0 a Patriotas, Ascendido y Puntero. El clásico de la fecha fue para América de Cali, que goleó 4-1 a Atlético Nacional. El equipo dirigido por César Farías, el equipo de Cali, se prepara para la Copa Sudamericana. Tendrá que jugar fase nacional, pero dio un buen paso. Por el otro lado tenemos un Atlético Nacional que se prepara para la fase previa de Libertadores y que este resultado pone en duda un montón de cosas para el Verdolaga porque en estos pocos días tiene que cambiar la imagen y llegar bien al duelo de Libertadores que va a ser contra Nacional Asunción o AUCA, dos equipos de cierta dificultad. Ganaron otros dos representantes de Sudamericana, que son el DIM y Tolima. Y hubo muchos empates. Deportivo Cali empató, Junior empató, Millonarios empató. De todo tipo los resultados. Recuerden que pasan los ocho primeros al octogonal. En realidad son dos cuadrangulares, así que todavía falta muchísimo. Son 19 fechas y casi la mitad clasifican. Así que todavía queda mucho en Colombia. Pasamos a la Liga Argentina, al torneo de mi país, que como muchos sabrán tiene dos etapas en el año. Ahora se está jugando la Copa de la Liga en la primera mitad, que son dos grupos de 14. Los cuatro primeros de cada zona van a ir a los cuartos de final. Arrancó la primera jornada y como novedad podemos decir que de los cinco grandes solo ganó Independiente, casualmente que es mi equipo, que le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Un equipo que ascendió como campeón de la B Nacional y que está haciendo su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Boca empató como visitante de Platense en el debut de Diego Martínez. River como local no pudo con Argentinos Juniors. San Lorenzo también de local perdió 2 a 0 con Lanús. Y Racing de local perdió 1 a 0 con Unión. Resultados bastante preocupantes para los cuatro grandes que no pudieron ganar, sobre todo porque no enfrentaron rivales a priori tan complicados. Podríamos decir que el caso de Lanús, pero es un equipo que no venía de hacer un buen año en 2023. Está claro que hubo mercado de pases de por medio y por ejemplo Lanús trajo a Walter Bou, que fue suplente, entró en el segundo tiempo y en pocos minutos metió los dos goles de la victoria para el equipo Granate. Además de Lanús, hubo otros dos equipos que ganaron por dos goles de diferencia. Huracán venció a Banfield como visitante con dos goles de Alarcón, el chileno. El debut de Facundo Saba como entrenador de Huracán. Para mí es un buen entrenador, le había ido bien en Cerro Porteño, en Patronato. Ojalá que le vaya muy bien en el Globo, que no juega copas este año. Y el otro que ganó por dos goles fue Godoy Cruz. 2 a 0 a Defensa y Justicia. Godoy Cruz que juega fase previa de Libertadores contra Colo Colo. Y Defensa que mantiene la base del semifinalista de Sudamericana y que este año de nuevo va a la Copa Sudamericana. Por último, para completar con los participantes de la Libertadores, voy a mencionar que Estudiantes ganó sobre la hora contra Belgrano, con un gol de Eros Mancuso. Y Rosario Central, que es el campeón vigente de la Copa de la Liga, empató 1 a 1 como visitante ante Atlético Tucumán. En Paraguay ya terminó la segunda fecha, pero ya está por terminar la tercera. Hoy lunes va a culminar, así que este video me va a quedar por la mitad de esa tercera jornada. Lo importante es que Cerro Porteño es el único líder y con un partido menos, porque ganó sus dos primeras fechas, 3 a 1 y 4 a 1. Me gusta este Cerro Porteño, ya lo dije en el video anterior, pero me voy a centrar un poco en lo que pasó en esta tercera jornada. Guaraní sacó el pecho y después de dos empates goleó 3 a 0 a Taquari, que se perfila como uno de los más flojos de este certamen. Y el resto fueron todos empates, pero voy a destacar el de Olimpia con Nacional Asunción. 2 a 2 salió el partido, Prato sigue siendo suplente en Olimpia, Nacional se prepara para el debut en Libertadores, que es la semana que viene, el 8 de febrero, así que tiene que aceitar y encontrar su mejor funcionamiento porque no le queda mucho de preparación. Y para repasar rápidamente lo que me había quedado pendiente de la fecha anterior, Olimpia asumió su primer triunfo contra Taquari y Libertad le ganó a Esportivo Luqueño, también su primera victoria porque había empatado con Guaraní en la primera fecha. Pasamos a los torneos estaduales de Brasil y rápidamente un poquito de cada zona. En el Paulista, Corinthians perdió 1 a 0 como visitante con Sao Bernardo, un equipo que jugó con 10 hombres desde los 14 minutos. Sao Bernardo está en la tercera división de Brasil y ojo porque Corinthians jugó con varios titulares, jugó Casio, Fagner, Maicon, Fausto Vera, Matías Roja, Yuri Alberto, perdió 1 a 0 y había perdido con Ituano también 1 a 0 entre semana. Complicado el arranque para Corinthians, pero bueno, también es como una pretemporada los torneos estaduales para los equipos brasileños. Hay que tomarlo con pinzas, pero ojo con el timado que juega Sudamericana y veremos si está comprometido con el descenso este año. Y hablando de comprometidos con el descenso, Santos jugó su primer clásico desde que descendió, perdió con Palmeiras 2 a 1. Hay que mencionar que el estado del campo de juego era malísimo, se refirió a eso del técnico Abel Ferreira, se habló mucho y creo que Palmeiras por un largo tiempo no va a jugar en el Allianz Parque. Pero bueno, a mencionar que Palmeiras ganó el clásico 2 a 1. Por su parte, Sao Paulo ganó 1 a 0 contra Portuguesa, resultado sobrio. Algunos titulares, yo creo que le faltan bastantes titulares al equipo paulista, pero el entrenador empieza a poner nombres, a probar fichas para armar el mejor equipo posible para el regreso a la Copa Libertadores. En el Carioca, al igual que les conté la semana pasada, muchos suplentes para Flamengo, Flu, Vasco y Botafogo. Botafogo con mayoría de titulares perdió con Boavista, pero sigue siendo el puntero con 9 puntos porque ganó 3 juegos y perdió el restante. Fluminense viene de ganar 3 a 0 contra Nova Iguazú. Entonces, resultados de todo un poco. Para mencionar, ya que hablamos de Flamengo, hay que decir que llegó Matías Viña, defensor uruguayo que le había ido muy bien en Palmeiras. Así que ya tiene una sucursal de Uruguay y Flamengo, porque tiene a Rascaeta, a De La Cruz, a Matías Viña y a Guillermo Varela. Buen plantel para la Libertadores 2024. En el gauchado ganaron los dos grandes. Inter con sus titulares le ganó 3 a 0 a Ipiranga y Gremio con mayoría de suplentes, pero probando, por ejemplo, al arquero Agustín Marchesin, le ganó 1 a 0 a Brasil de pelotas. En Minas Gerais, Cruzeiro empató 1 a 1 con Athletic Club y Atlético Mineiro volvió 4 a 0 al Demócrata. Ojo con Atlético Mineiro, para mí tiene un plantel bárbaro, candidatazo al título en la Libertadores, pero hay que mencionar que en su debut en el campeonato Mineiro perdió 1 a 0. Cayó con el club patrocinense, que ustedes seguramente nunca lo escucharon, al menos yo no los conocía porque no está ni siquiera en las cuatro principales divisiones de Brasil. Hay que decir que en ese partido Atlético Mineiro no puso lo mejor, pero fue un mix de titulares y suplentes, así que me sorprende que haya perdido ese partido. Pero bueno, como siempre les digo, esto es pretemporada para Brasil y para mí Atlético Mineiro tiene uno de los mejores equipos y un gran entrenador como Felipao, así que lo veo muy bien para la Copa Libertadores. En la Liga de México se está jugando la cuarta jornada. Tenemos tres líderes hasta el momento que son Monterrey, América y los Tigres. Todos ellos tienen tres partidos ganados y uno empatado. Ustedes ya me van a contar en qué quieren que me enfoque en el fútbol mexicano. Este es un primer acercamiento. Encima estamos en una fecha por la mitad, así que no me voy a explayar demasiado, pero hay muchos futbolistas sudamericanos, muchos técnicos sudamericanos y de a poquito empezamos a mirar esta liga porque vuelve la Copa Interamericana con el campeón de la Leagues Cup y también de la Conca Champions, junto con Libertadores y Sudamericanas. Así que empezamos a tocar un poco más de cerca al fútbol de CONCACAF. El formato de la liga tiene 18 equipos, de los cuales los seis primeros van directo a los cuartos de final y del séptimo al décimo juegan playoff para ver quiénes acompañan a los seis anteriores en el cuadro final, en unos cuartos hacia la final que completan dos torneos anuales. Hasta acá llegamos con el video resumen de todas las ligas. De a poco vamos sumando más porque van empezando. La semana que viene arranca Venezuela, a mitad de febrero Chile, Ecuador y todas las que nos faltan por empezar, sobre todo Brasil que va a arrancar mucho más tarde. Así que esta es la nueva sección de La Gloria de América. Espero que les guste, escucho sus sugerencias, sus comentarios y seguimos analizando cada fin de semana el fútbol sudamericano.